¿Cómo se puede vivir así con toda esta culpa? El castigo no es estar presa, lo que sí cuesta es perdonarse a uno. Una nueva información indica que las acusaciones entre ambos, los condenados por el homicidio de Nibaldo Villegas, Joan Hernández y Francisco Silva, siguen. Hernández asegura que hace poco recibe un llamado de quien fuera su expareja y cómplice en el crimen. Todas las amenazas que me han llegado de él, he hablado con Gendarmería y las tomó el Ministerio Público. Ahora tengo que ver qué va a suceder con este tema. Más adelante ahondaremos en esta denuncia formal y también en estas fotos inéditas hasta ahora de Silva en prisión. ¿Cuánto tiempo lleva acá en San Joaquín? Voy a cumplir dos años. Recién lleva dos de los 40 años de cárcel que deberá cumplir como mínimo por el parricidio de su marido, el profesor Nibaldo. Joana Hernández Vicuña está recluida aquí, en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, pero está aislada del resto de la población penitenciaria en la sección de custodia directa. ¿Qué es y con qué otras internas comparte? La custodia directa es una sección dentro de las 12 que tenemos aquí en este centro penitenciario, que tenemos internas con connotación pública, que han llegado por distintos delitos a través de la prensa que se han dado a conocer y para su resguardo físico de ellas se ha optado por tener esta sección aparte. Esta es la primera vez que se da a conocer este espacio aislado del resto de las instalaciones y de mayor seguridad. Aquí Hernández cumple su condena junto a otras cinco internas, que son vigiladas las 24 horas del día por una funcionaria de gendarmería. Todas son presas con perfiles criminológicos complejos y conflictivos, las que han cometido los delitos más graves que sanciona nuestra legislación. En esta sección tenemos dos dormitorios y se toma la decisión de cambiar de un dormitorio a otro para poder evitar algún conflicto más grande. Cuando ocurren ese tipo de situaciones, la derivamos al área psicosocial, donde toman el caso y tratan de solucionar el problema para evitar ahí mayores conflictos. ¿Has tenido vínculo con el resto de la población penitenciaria? ¿Cuándo se creó la sección de custodia directa? Aproximadamente hace más de 10 años, porque llegaron dos casos de connotación pública, el caso de Yened Hernández, de los hermanos Rojo, y María del Pilar Pérez. Y en estos dormitorios, Hernández convive justamente con María del Pilar Pérez, recordada como la quintrala. En 2009 contrata a un sicario que asesina a Diego Smith-Hebel. ¿Qué siente usted hacia su hija? Nada, era capaz de todo. Pasa sobre cadáveres. También está Yened Hernández, del caso Los Hermanos Rojo. Ella, en 2008, ataca a sus dos hijos. Uno muere, el otro queda con un daño neurológico irreversible. Todo ocurre en Puente Alto. Dicen que movida por los celos, debido a la amistad entre su marido y una amiga, la mujer tiene un comportamiento extremadamente agresivo que la lleva a desquitarse con sus hijos. Al revisar el archivo de las declaraciones de estas internas, se llama a la atención su postura frente a los delitos por los que fueron condenadas. Yo no fui, entiéndanme, no fui. No voy a reconocer algo que yo no hice. La intención, digamos, de resolver ningún tipo de casos con violencia, menos de esa manera. Las tres niegan su culpabilidad, pero aquí solo cuenta lo que dictan las sentencias judiciales. En la sección de custodia directa también está Kimberly Medina. En 2018 queda condenada por asesinar a su pequeño hijo en Peñalolén. Antes del crimen, ella anticipa lo que hará por Facebook. Todas tienen algo en común. El perfil criminógeno son internas que no tienen una carrera delictual muy amplia y que están acá porque cometieron delitos específicos, pero que no tienen mucho que ver con el mundo delincuencial. Se llevan bien, a veces se llevan mal, pero porque conviven 24 horas al día. En general tienen un perfil psicológico parecido. ¿Cómo será el comportamiento de Joan Hernández en esta cárcel? Comenzamos a indagar, pero por ahora Gendarmería nos informa que en este tiempo ella crea un vínculo afectivo con otra interna que también protagoniza un delito que captura el interés nacional. ¿Te suena el nombre de Natalia Guerra? Sí. Natalia Guerra Jequier, en 2012, es parte de la secta de Coyigüay. La condenan a cinco años en la cárcel por parricidio. La investigación establece que ella le entrega su guagua a Antares de la Luz para que la sacrifique. Fue mi compañera. ¿Compartieron harto? Mi amiga. ¿Son amigas? O sea, compartíamos, almorzábamos, comíamos juntas. Ella ya está con libertad condicional. ¿Qué recuerdo tienes de Natalia? Una buena persona. ¿Te contó lo que hizo? No voy a hablar de Natalia. El compartir cotidiano la lleva a entablar relaciones interpersonales que como tales son subjetivas. Puede tener que ver cierto tipo de vinculaciones que hagan respecto a sus posiciones valorativas sobre ciertos temas. La violencia, la justificación de sus actos y que, por regla general, la mayoría de los condenados es un poco distante de asumir su responsabilidad en los hechos por los cuales fueron condenados. Joan Hernández y Natalia Guerra son condenadas por parricidio. Muchas veces los delitos que ellas se le imputan o cometieron no son bien mirados por la población penal y puede estar en riesgo su integridad física. Por eso, este tipo de reclusas quedan aisladas en la sección de custodia directa. Aparte de los dos dormitorios, salvo contadas excepciones, las seis internas solo pueden utilizar este pequeño patio diariamente. Y un reducido comedor que no se puede grabar. Es como terrible que tener prácticamente como una selección de las mujeres más malas de Chile. Todo indica que a la sección de custodia directa podría llegar, si es condenada, otra imputada que aún está a la espera de un juicio. Hernández la conoce años antes cuando está en libertad. ¿Tú conoces a Denise Llanos? La conocí desde el jardín, de cuando los niños iban al jardín. Era apoderada del mismo curso de mi hijo mayor. Muchos años antes del crimen del profesor Nibaldo, Joan Hernández se cruza con Denise Llanos, la pareja del homicida reincidente Hugo Bustamante y madre de Ámbar, la joven asesinada en julio de 2020. Hoy, ambos están en prisión preventiva. Bustamante por violación con femicidio y Llanos por violación con homicidio consumado. ¿Qué recuerdo tienes de Denise? Mirador en menos. Al resto de la gente miraba en menos. Ella siempre se creyó más de lo que era. Por el crimen de Ámbar Cornejo, la fiscalía está pidiendo cadena perpetua calificada para Hugo Bustamante y Denise Llanos. Podrían ser sentenciados a la misma pena que la asesina del profesor Nibaldo. ¿Tú conocías a Ámbar? Sí. ¿Cómo era Denise Llanos? ¿La trataba mal? Sí. Cuando chiquitita yo me acuerdo claramente cuando la iba a buscar al jardín a ella y se subía al colectivo y la tironeaba. ¿Qué te pareció y cómo cuando te enteraste esta noticia que efectivamente ella también estaba involucrada en la muerte de su hija de Ámbar, que tenía 16 años? Fue un golpe fuerte. Tanto para mí, porque conocí a la pequeña. Ella está en prisión preventiva y seguramente la trasladen a este recinto penal. Sí. ¿Tú la vas a recibir? No, yo no voy a tener ningún tipo de contacto con ella. ¿Por qué? No, porque no, yo no soy nadie para juzgar, solo Dios puede juzgar, pero si yo me hago amiga de ella o mantengo una relación con ella, mi hijo mayor se va a enterar igual y voy a perder a mi hijo. Paradójicamente, si lo podemos decir, murió en las mismas circunstancias que Nibaldo. ¿Qué es lo que se investiga y lo que se juzga son hechos objetivos? Las subjetividades relacionadas con el ánimo, con la personalidad o con ciertos caracteres subjetivos, eso puede influir, pero no son la materia principal de la imputación penal. Patricio Olivares fue el abogado de la familia de Nibaldo y hoy lo es del padre de Ámbar. Asegura que conoce el perfil psicológico de estas dos mujeres. Así califica la actitud de Hernández contra Llanos. Obviamente va a intentar aumentar o agravar hechos que son de terceros que no tienen significancia ni relación con ella, con el objeto de poder conseguir una ganancia secundaria, el cual sería mostrarse o tener una imagen de una persona que no ha cometido un hecho grave. Esta es la única entrevista que ha dado desde la cárcel. Hernández Picuña sigue culpando a su expareja, Francisco Silva, por el homicidio de su marido. Aunque el fallo judicial concluye que ambos mienten. Se condena a Francisco Leonardo Silva, como autor material del delito consumado de homicidio calificado, a soportar la pena de presidio perpetuo. Se condena a Ivana Alcármen como autor material del delito consumado de parricidio, a soportar la pena de presidio perpetuo calificado. Hay otras cosas que aún no salen a la luz sobre estos cómplices. ¿Cómo? Lo siguiente. Estas imágenes las publica el propio Silva. Quiere mostrarse así desde la prisión. Este año, Hernández hace una denuncia formal por amenazas contra su cómplice en el crimen del profesor Nibaldo, quien cumple su condena en la cárcel de Playa Ancha, en Valparaíso. Yo la primera llamada que recibí de él fue por videollamada por WhatsApp. Era un número desconocido y lo contesté. Me dice, hola, chanchita, ¿cómo estáis? Y yo quedé ahí paralizada. Y él empezó a decirme que había hablado con una abogada, que para poder reabrir el caso se necesitaban pruebas nuevas. Que una de las pruebas nuevas podía ser que yo dijera que había mentido en el juicio, que yo había matado a Nibaldo y él había sido solamente cómplice. Entonces, a él le rebajaría los años y que lo mío quedaría como un simple arrebato y que también me rebajaría los años. Yo le dije que no lo voy a hacer. Y me dijo, chanchita, si tú no lo haces, acuérdate que yo tengo gente en la calle. Esos antecedentes se aportaron a través de gendarmería. Se hizo la denuncia respectiva y esto llegó al Ministerio Público, quien está realizando la investigación que corresponde. Y en base a la investigación previa que se está realizando, nosotros hemos presentado una querella también por amenaza de muerte. Imposible saber si esta supuesta amenaza es real y podría concretarse, pero ya pusimos en antecedentes a la familia del profesor. ¿Y cómo será realmente la conducta de Hernández en este recinto penal? Ella, al igual que el resto de las internas de la sección de custodia directa, pueden acceder a un teléfono celular martes y jueves por un tiempo de tres horas para comunicarse de manera virtual con sus familiares. Y así, Silva habría llamado a Joana. Joana Hernández primero queda recluida en la cárcel de Playa Ancha por un tema de jurisdicción de su delito. En ese tiempo ella manifestó que tenía problemas con el resto de la población penal en la sección allá y solicitó su traslado voluntario. La autoridad accedió al traslado. ¿Cómo ha sido su comportamiento aquí? Bueno, Joana, este último tiempo ha mantenido un buen comportamiento. Le cuesta muchas veces acatar las instrucciones de las funcionarias. Aquí ninguna interna es especial. Todas se tienen que tratar por igual. Y han habido algunos episodios que ella ha manifestado o ha realizado que atenta contra el régimen interno. ¿Cómo qué? Intentos de suicidio son los eventos más complicados que ha tenido ella. Gendarmería nos revela que Joana Hernández quería un trato diferente al resto. Esperaba otra cosa en su traslado a este recinto penitenciario de San Joaquín. Nos aseguran. Ella pensó que esta sección iba a ser distinta a lo que estaba en Valparaíso. ¿Se esperaba otra cosa ella acá? ¿Distinto trato? ¿Distinta... quizás tener un poco más de garantía? Yo me imagino que debe ser así, pero generalmente piensan que a lo mejor por esas condiciones ella quiso venirse a esta sección. Al menos cuatro de estas internas de la sección de custodia directa, todas juntas, reúnen y suman más de un centenar de años de prisión por la crueldad de sus delitos. Janet Hernández debe cumplir 32. María del Pilar Pérez, la que entra a las 40. Kimberly Medina, 7. Y Joana Hernández Vicuña, que está condenada a 40. Esta última, recién en 2058, podrá solicitar algún beneficio carcelario. Probablemente la mayoría de ellas seguirá confinada en la sección de la cárcel de mujeres.